La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México desactivó la alerta AMBER de Leslie Michelle Martínez Navarrete, quien fue reportada desaparecida el 7 de junio en Iztapalapa. La institución informó en un comunicado que Leslie Michelle Martínez Navarrete, de 15 años, fue reintegrada a su núcleo familiar. Leslie Michelle Martínez Navarrete desapareció desde las 7 y 30 horas del 7 de junio, cuando fue vista por última vez en la calle Tecpan, Colonia Lomas de Zaragoza, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. La Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, agradeció el respaldo de personas e instituciones que participaron en la localización de la menor, quien ya fue reintegrada a su núcleo familiar. Te puede interesar, activan una alerta AMBER para localizar a Irvin Medrano García. El 5 de junio se desactivó una alerta AMBER para localizar a Ángel Tadeo Zaragoza Martínez, de 16 años, de quien se desconocía. Su paradero desde las 11 y 30 horas del 2 de junio, cuando fue visto por última vez en el andador Hermenegildo Galeana, Colonia Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. El 29 de mayo se desactivó una alerta AMBER para localizar a Zabdía Litzel López Velasco, de 16 años, de quien se desconocía su paradero desde las 2 y 30 horas del pasado 24 de mayo, cuando se le vio por última vez en su domicilio ubicado en la calle Izcoatel, Colonia Salpa, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. El 12 de febrero la Procuraduría General de Justicia Capitalina desactivó la alerta AMBER para localizar al menor Derick de la Cruz Escobar, de dos meses, de quien se desconocía su paradero desde el pasado 1 de febrero, cuando fue sustraído de su domicilio ubicado en la calle Ferrocarril San Rafael, Colonia Francisco Villa, Delegación Iztapalapa. Con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México BLRT puede interesar, activan alerta AMBER para localizar a menor en Iztapalapa.